Es lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Cuando me dejaste, me sentí morir, tú me abandonaste, te tengo que hacer volver, te tengo que hacer volver, pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar, debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. Pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar, debe ser lluvia, gotas de lluvia, se siente como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser.